Señoras y señores, me imagina usted el país entero que está viendo porque hoy es Sábado con Andrés. Justamente Hernando de Soto, nuestro candidato a la presidencia, estaba viendo el reel de lo que todos los sábados durante ocho años se hace aquí, en Sábados con Andrés por los pobres. Hoy tengo el honor de presentar a Hernando de Soto. Él fue presidente del Comité de la Organización de Países Exportadores de Cobre. Fue exdirector ejecutivo universal, Ingeniery Corporation y jefe del Sweet Bank Corporation. Presidente del Instituto Libertad y Democracia. El Instituto ha sido considerado como el semanal de Economist, si me equivoco, me rectificas, como uno de los dos centros de investigación más importantes del mundo, fuera de la tercera mente más importante del mundo. La revista Time, en mayo de 1999, lo eligió como uno de los cinco principales innovadores de América Latina. En el año 2004 lo ha considerado entre los cien personas más influyentes del planeta. Hernando de Soto también fue incluido como uno de los quince innovadores que reinventarán el futuro seguido de la edición del 85 aniversario de la revista Forbes. Imagínense, en el CORE, en el 2016, Soto fue honrado con el Premio de Derechos de la Propiedad de Brian Kainer. ¿Kainer se pronuncia? ¿Se pronuncia propiedad de Brian Kainer? Ah, Brigham Hammer, sí. Brigham Hammer. Brigham Hammer. Ahí tienes el micro, por si acaso, en tu mano para que me ayudes, porque tengo que nombrar todos tus títulos. Has asesorado más de 30 presidentes en todo el mundo y ha sido reconocido los jefes de Estado, como Bill Clinton, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, George Bush, Dios mío, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. El Instituto de Libertad y Democracia ha recibido los elogios de varias personas, incluido el Premio Nobel de Milton. Mira, tienes 10... debería, creo, de tener... me faltan 6 sábados para la presidencia de la República. Prometo que en 4 sábados más que te entreviste, termino de todos tus galardones. Te agradezco mucho, te olvidaste decirte, tú decir que... Un poquito más de... Te olvidaste decir que no solamente me han mencionado Brigham, no solamente me han mencionado The Economist, pero me han mencionado Andrés Hurtado, en más de una ocasión. ¡Qué detalle! Hemos debido comenzar por eso, Andrés. ¡Qué lindo! Además fue... tuvimos el gusto de conocernos personalmente y tener una velada juntos hace 2, 3 años. Es que la gente te toma... es verdad, tú lo has dicho, hemos tenido una velada juntos, nos hemos reunido en mi casa. Así es. Pero has fallado, porque tú dijiste que mi casa en el... en una parte de mi casa era color verde, y cuando entrás al baño, el baño era color verde, cuando fuiste a miccionar, y el baño era turquesa. ¡Oh! Mira, yo te traje acá para que... por favor, pásame mi cajita. Quítenme por lo menos un galardón. Pásame por... no, no te voy a quitar. Mira, entonces yo te digo para que te recuerdes, tú has dicho que el baño, cuando entré a la casa de Andrés, fui a miccionar, porque tú eres criollo. La gente no piensa que tú eres un hombre criollo, y tú eres un hombre criollo. Entonces, cuando entré a miccionar, dijo, era verde. Y yo te traje el papel higiénico, era turquesa. ¡Oh! Dios, Andrés, mil disculpas. Yo igual te regalo el papel higiénico turquesa. Estamos con Hernando de Soto, como él lo ha dicho. Tuvimos una práctica en la casa, vino, me encantó su humildad. Porque, lógicamente, al tener todos estos galardones, la gente dice, oh, Hernando de Soto. ¡Claro! La primera pregunta, ¿eres un pituco? A ver, no, no creo. ¿Sabes? Lo he pensado, no creo que soy pituco. Ah, de repente, en el sentido de que el pituco es un blancón. ¡Claro! Ya, sí, sí. Pero si quitamos lo de blancón, no creo que tengo nada de pituco. Al contrario, compartíamos muchas cosas similares que no vienen de una persona tuya, que no eres un pituco. Tú me lo contaste. Tú me lo contaste porque conversamos como tres horas en casa. Y lo que yo rescato, ¿cómo sabías tanto de la minería de los pobres? Te recorrías el, te lo conocías el Perú de pe a pa. Señoras y señores, hoy tengo el honor de estar con Hernando de Soto. Aunque él dice que es al revés, que el honor es estar conmigo. Imagínense un hombre como mi persona, que tiene quinto año de primaria, que te lo confesé. Te confesé que tenía quinto año de primaria. Me comenzaste que tendría, que estás de cinco años de primaria, que habías comenzado como ambulante. Sí. Desde abajo, que en la calle habías conocido a Gisela Valcarce. Exacto. Que habías dormido sobre un colchón con paja. Pero no digas con quién, ¿ah? Ah, no. Pero tampoco me contaste con quién. Pero sí, pero sí, ¿te acuerdas que dormí en el colchón de paja? Claro. ¿Qué tal? Y que al mismo tiempo, cuando eres ambulante, creo que algo tenía que ver con bicicleta. Tengo un recuerdo. Exacto. De bicicleta. De mi papá, que andaba en bicicleta. Claro, claro. Pero a pesar, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que eres, por supuesto, una persona muy honorable. Porque viniste desde abajo hacia arriba. Y como tú sabes, yo tengo una gran impresión de las personas que comienzan a hacerse y confeccionarse y construirse a sí mismo. Tú te has construido a ti mismo. Desde la calle hacia arriba. Como dicho ese paso, es el destino que tienen y el origen que tienen también la mayoría de los peruanos. Y como tú sabes, a gente como tú, yo he dedicado ya cinco libros, cosa que la admiración es correcta, es cierta. Gracias. Viniendo de ti, Rafael, es una bendición. Perdón, Hernando. Casi, pero interesante, como trabalenguas. Tú sabes, hace, he vaticinado, te he nombrado en este programa desde diciembre, cuando estabas en cero, cuando nadie hablaba de Hernando de Soto. Pues yo sí, en mi programa en vivo, hablaba de Hernando de Soto. Me lo han contado. Y, lógicamente, tienes ahí a tu ministra maravillosa, a nuestra Dulando. Ah, María Teresa, es sensacional. Ah, por supuesto. Pero, por supuesto. Sea lo que sea con Uceda, con todo tu equipo. Lo tengo todo chequeado, señoras y señores. Hoy tengo el honor de presentar, es real, quieran o no, es la tercera mente más brillante del mundo, catalogado en muchos países. Asesor, más de 30 presidentes en el país, y hoy visita el set de Porque Hoy es Sábado con Andrés. Me imagino usted a todo el país, a ese 67,7% de amas de casa que ven Sábados con Andrés, es Hernando de Soto. En aquí su historia. Adelante, Teip. Muchos nombres ilustres han pasado a través de la historia como una amplia visión para el desarrollo y crecimiento, no solo de un país, sino de todo el mundo. Y eso es lo que se ha ganado, un hombre que a base de trabajo e investigación, es considerado por especialistas en economía, como el hombre más brillante por su extraordinaria labor en bien de la economía mundial. Profesional de primer orden y candidato a la presidencia del Perú, Hernando de Soto. Hernando de Soto Polar, nació un 3 de junio de 1941 en Arequipa. Desde niño tuvo mucha influencia política, pues sus padres fueron el diplomático Alberto de Soto de la Jara y Rosa Polar Ugarteche, y también es sobrino del reconocido ex vicepresidente y ex senador Juan Manuel Polar. Sus estudios escolares los realizó en el Colegio Internacional de Ginebra, en Suiza, y al culminar volvió a la capital para seguir sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego siguió la carrera de Psicología Social en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Años más tarde continuó sus estudios, pero esta vez volviendo a Suiza, donde estudió Economía en la Universidad de Ginebra, obteniendo una licenciatura en Ciencias Políticas. Luego realizó un máster en Derecho Internacional y Economía en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Con toda esa experiencia, trabajó como economista para el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. También tendría el CEO de Universal Engineering Corporation, y fue jefe del Swiss Bank Corporation. Ya en el Perú, en 1978, creó el Instituto Libertad y Democracia, institución que ha sido considerada por el semanario The Economist como uno de los dos centros más importantes del mundo. Entre 1988 y 1995, Hernando de Soto y el Instituto Libertad y Democracia fueron los principales responsables de unas 400 iniciativas, leyes y regulaciones que llevaron a cambios significativos en el sistema económico del Perú. En 1999, la prestigiosa revista Time lo eligió como uno de los cinco principales innovadores de América Latina en una edición especial sobre líderes para el nuevo milenio. Y durante el año 2004, lo consideró entre las 100 personas más influyentes del planeta. De igual manera, la revista Forbes lo seleccionó entre las 15 personas que reinventarán el futuro. Asimismo, la revista alemana sobre el desarrollo en Whitlum, una Susan Menner Beat, en su número del 2000, consideró a The Soto como uno de los más importantes teóricos sobre el desarrollo del último milenio. Por otro lado, en una encuesta realizada en 2005, las revistas Prospect del Reino Unido y Foreign Policy de los Estados Unidos lo ubicó en el número 13 de los latinoamericanos más influyentes de todo el mundo. Debido a su gran trayectoria, fue nombrado director del Banco Central de Reserva del Perú y en el año 2016 fue honrado con el Premio de Derechos de Propiedad Brigham Caner, otorgado por la Facultad de Derecho William & Mary. De igual manera, a lo largo de toda su carrera profesional, ha sido premiado, distinguido y reconocido con innumerables distinciones a nivel nacional e internacional. Con todo su conocimiento, ha llegado a asesorar a más de 30 presidentes de todo el mundo y ha sido reconocido por jefes de Estado como Bill Clinton, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, George Bush, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ha llegado a publicar artículos y libros como El Otro Camino, La Revolución Invisible en el Tercer Mundo en 1986 y con una nueva edición en el 2002 titulada El Otro Sendero, La Respuesta Económica al Terrorismo. En el 2000 publicó El Misterio del Capital, ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Ambos libros considerados como bestsellers. En el año 2019, la revista alemana Handelblatt lo seleccionó entre las 25 mentes más brillantes de la actualidad. Hoy en día, se desempeña como copresidente honorario del World Justice Project. Sus ideas, trayectoria y experiencia profesional lo han llevado a incursionar en la política para postular a la presidencia de la república este 2021. Con ideas concretas, visión a futuro y sobre todo, con conocimiento de la realidad de nuestro país. Él es el gran economista Hernando de Soto. Impresionante, no sabía que era tan importante, casi me da vergüenza. Gracias Andrés. ¿Qué sí? Wow. ¿Cómo se dice? A ver, vamos a utilizar el lenguaje popular. ¿Cómo sería? No es que vergüenza, sino sería que roche. Éramos tres personas en mi hogar, Oscar, un gran amigo, eras tú, yo y de testigo era Dios. Y la reunión de mi casa era para consultarte si yo podía ser el presidente del Perú. Y Dios es testigo que después de tres horas me dijiste que sí. Porque mi cualidad que yo tenía, que había abarcado en ayudar mucho a los pobres. Al que el, a la tercera mente más importante del mundo que eres tú, que me diga eso, ya me di por agradecido de Dios que me lo dijeras. Y durante muchos sábados le decía al país que el economista tenía que ser Hernando de Soto, todos los sábados, sin que tú hayas aceptado mi candidatura. Y la vida hoy me retribuye a decirle que si usted a mí me dijo eso, pues yo también le digo eso a usted. Que Dios te acompañe porque mereces la presidencia de este país. ¿Cómo es posible que la tercera mente más brillante del mundo, el asesor de los 20 presidentes más importantes del mundo, escuche a un pobre como yo que tiene quinto año de primaria? Ah, pero no eres el primero de quinto año de primaria que puede llegar al poder, han habido varios. No Mandela, pero definitivamente lo que es crucial de lo que estoy reflexionando, lo que has dicho, es la cosa siguiente. Un presidente es una persona que se supone represente al pueblo, representa a sus individuos. Y nosotros, por desdicha y absurdamente, somos en general un pueblo pobre. En términos, si bien hemos pegado saltos hacia adelante, importante, lo que demuestra la pandemia es cuán frágil era nuestra supuesta subida en las encuestas económicas, ya que lo que ha ocurrido es que nos han golpeado sobre todo a los pobres. Y lo que ha pasado en este país, Andrés, y por eso a mí me impresionó, tu capacidad de liderazgo, es que los pobres realmente no han tenido un presidente que los representa. Y no es cuestión de solamente que los representa porque tienen menor capacidad de consumo, sino porque los sientes. Y si recuerdas nuestra conversación, fue una conversación sobre la pobreza. Sí. Fue una conversación sobre lo indignante que es ser pobre cuando no es necesario ser pobre. Y tu ejemplo, hablabas de ti mismo y Gisela Valcárcel, mira las cosas que han sido capaces de hacer. Entonces, quinto y primario no tienen nada que ver porque lo importante son conocimientos. Y como ya saben ahora muchos peruanos, hay personas que han llegado a doctorados, pero no tienen tus conocimientos y no tienen tu experiencia y no tienen tu capacidad de representar a las madres del Perú, a los enfermos del Perú. ¿Sabes qué es una cosa bien impresionante? Te lo digo, se supone que este es un programa que tiene el sentido de humor, que tiene pianos blancos, tiene sus zapatos de charol, y sin embargo, al mismo tiempo, enseña la miseria del país y la misma gente sigue sintonizando. Quiere decir que tú has sintonizado con los dos aspectos del Perú y lo importante de un presidente no es que sepas matemáticas, lo cual es la capital de Mongolia, lo importante es que sepas cómo conectar con la gente. Es que hoy día alquilé este smoking porque tú ibas a venir. Ah, no es así generalmente, es la primera vez que utilizas, que se me ocurre que no. Pero de todas maneras te agradezco mucho ponerte la mejor facha que conoces. Y haberme regalado un papel higiénico turquesa. Grave error eso. Yo anteriormente me acordaba de los errores. Era verdad. Oye, que tú te acuerdas de todo. Me has dicho, hemos hablado tres horas de pobreza y eso es cierto. Quiero que por favor te dirijas al país y qué le propones. Esta es tu cámara. Te agradezco, Andrés. Bueno, la primera cosa que yo propongo es que aprovechemos la pandemia. La pandemia es no solamente triste, es dolorosa. La mayor parte de nosotros está sufriendo. Sufriendo en una manera u otra porque esto nos ha desconectado. Porque esto es la primera pandemia global en la historia del mundo. Las pandemias anteriormente han sido locales, iban de un sector al otro. Pero ahora con la aviación, las comunicaciones internacionales, la pandemia nos está afectando a todos. Y en todas partes del mundo, verdaderamente casi el 70% de la población mundial está sufriendo como los peruanos que son los más humildes. Y eso tiene una ventaja. Y es que nos podemos dar cuenta, entonces, como se ha dado cuenta Andrés, ya desde muy chico, de que el problema no es que no se puede crear riqueza. El problema no es la falta de talento. Sino es que hay una inercia que hace que nuestra sociedad, una vez que ha logrado un cierto crecimiento económico, como ocurrió a partir de 1990, cuando se combatió la inflación, cuando el Perú comenzó a estabilizarse, cuando ya no estábamos en la cole todos los países, sino haciendo progreso, nos quedamos satisfechos de donde estábamos. Y los prósperos y los ricos dijeron, ahora todo lo que tiene que ocurrir es si ustedes tienen que ser como yo soy hoy. Y eso no nos permitió, y con esto voy a terminar porque creo que le estoy alargando, eso no nos permitió romper la inercia. ¿Qué quiere decir la inercia? La autocomplacencia. ¿Qué quiere decir la autocomplacencia? Es decir, así son las cosas, pues, y qué le vamos a hacer. Cuando ha venido esta pandemia, no nos queda otra cosa que dar un gran salto adelante y darnos cuenta que no es la falta de talento del país, como lo demuestra Andrés, sino es que hay una serie de obstáculos que hacen que ustedes no tienen agua del caño, no porque saben que es mejor que recibirlo de las cisternas, sino que el país está lleno de obstáculos y mafias que están bloqueando su derecho al agua, a la pobreza, a la electricidad y a la educación. Una vez que hemos despertado, nadie nos va a parar y la cantidad de Andrés Hurtados en el futuro va a ser muchísimo mayor. ¿Qué ofrezco? Revelar esto y uno por uno en el curso del resto de esta campaña demostrarles dónde están los candados y que no es tan difícil meterles una llavecita y abrir y desencadenar ese potencial que está demostrado, pero la verdad es que tú vas a decir que te estoy sobando, pero es demostrado por este señor que vino desde acá y mira dónde está ahora, con quinto de primaria. Cuando seas presidente, me becas en una de tus universidades para aprender algo, pues. Ya pues, Andrés, tú sabes mucho, Andrés. ¿Sabes por qué sabes mucho? Porque escuchas. Hablas, por supuesto, dices cosas, pero te pasas el día escuchando. Es verdad, me gusta escuchar, ¿no has visto que me quedo acá escuchándote? No, solamente ahora, en las tres horas yo hablé por lo menos dos horas y media. Claro, porque hay que ser inteligente, hay que escuchar al grande. Entonces, yo tuve la oportunidad de que Dios me regaló y como se dice uno, uno ya puede morir tranquilo. Si yo contaba esta historia, que yo hablé con Hernando de Soto, muy poco, me podrían creer. Pero Dios se encarga, los tiempos son perfectos. Que Él mismo lo dice es hoy. Y la vida solamente hoy me retribuyó poder darle el espacio. Porque quieran o no, señor Hernando de Soto y amigo, puedo decirlo, porque una persona que está en casa de alguien es mi amigo. Y yo decía, él es mi amigo. Y escuchó a un pobre que le contó la historia desde los 15 años. Pero más que por eso, lo que usted tiene que escuchar, señora, es la historia que él sabe escuchar. A un rico o a un pobre. Hernando de Soto aquí en Porque Hoy es sábado con Andrés. Y decirle a Hernando de Soto que el Perú no es Lima. Están muy equivocados los candidatos. Lima no es el Perú. Humildemente el Perú es sábado con Andrés. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero antes quiero que Hernando de Soto le dé esa pastilla, esa inyección de vida que necesitan los peruanos. Tienes tres minutos para contarle eso al país. Una pastilla, una inyección que les haga vivir. Es relativamente sencillo. Se habla mucho de que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Nosotros los peruanos creemos que fue dicho por un señor Raimondi y que es un dicho peruano. Pero interesantemente en todos los países del tercer mundo, los países relativamente pobres como somos nosotros, hay el mismo dicho. A veces es sentado sobre un banco de oro y a veces es sentado sobre una olla de oro. Y la razón de eso es que el país que despierta y se da cuenta y tiene confianza en sí mismo y se dedica a destrabar las cosas. En lugar de creer que construimos las cosas, ya eso crea la riqueza. Es decir, es romper prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Perú? De que el problema es que hay una serie de normas legales y normas culturales que no nos hacen dar cuenta de ese potencial y que nos hacen sentir inferiores. Lo que nos indica a Andrés y lo digo con sinceridad porque somos amigos y somos amigos porque veo en ti ciertas cualidades. Comenzaste con la más abyecta pobreza. Llegaste solamente a quinta de primaria y no te voy a pedir como a mí que me enseñes el cartón. Porque te confío que llegaste a cinco de primaria. El próximo sábado te lo traigo, tranquilo. Muy bien, lo vamos a verificar, no te preocupes, Andrés. Pero aquí, él es hoy día un hombre próspero y no tiene ningún problema en enseñar su prosperidad porque perdió los complejos. Nosotros tenemos que perder nuestros complejos y yo les garantizo cuando ustedes vean que le he quitado las cadenas, yo no les voy a dar prosperidad. Ustedes la tienen justo debajo de los asientos. De la misma manera que Andrés, lo que Andrés tenía más que quinto de primaria es una enorme confianza en sí mismo. señoras y señores, nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con Hernando de Soto y el gran final. Mi manager Héctor Gordillo y Abraham Mina que se encargan, están anonadados con tu presencia. Tu mensaje final para todo el país. El mensaje final y que... Perdón, el micro por favor Hernando. Tranquilo. Gracias. Gracias por la oportunidad Andrés. El mensaje final es el siguiente. El potencial y el futuro es de los pobres. La pobreza no es el problema, es la solución. Yo he calculado por ejemplo la cantidad de minerales que hay bajo la tierra de los llamados proyectos informales que son los suyos en minerales. Valen un millón de millón de dólares y la razón por la cual no los obtienen es porque le falta los mismos certificados que le falta Andrés para llegar a secundaria. Yo sé cómo dar certificados del momento que la gente sabe qué tienen y tiene confianza porque papelito manda es lo que crea confianza. Yo sé que ustedes pueden conseguir agua y recibirla a través de los caños pero por alguna razón siguen sin agua o recibiendo solamente camiones cisternas que cuestan seis veces más. ¿Por qué no tienen por el caño si cuesta muchísimo menos? Porque hay trabas, porque hay bloqueos y no es cuestión de nacionalizar, socializar, comunizar el agua. Es cuestión de acabar con trabas identificables que yo se las voy a señalar y les voy a enseñar cómo se destapan. Cuando eso ocurra el Perú se da cuenta que ustedes, los pobres, son la solución y no el problema. Fue Hernando de Soto en Porque Hoy es sábado con Andrés. Gracias Hernando. Esta es la historia que acabas de ver. Toda tu historia que acabas de ver te la he hecho para que llegues a tu casa y la veas con mucho cariño. Hasta el próximo sábado si Dios lo permite. Gracias Hernando.